Música ¿Qué tal queridos amigos? Yo soy el Padre José Luis González Santos Coy y el domingo pasado el Señor nos invitaba a estar vigilantes pero este domingo el Señor nos invita a preparar el terreno para recibir al Señor y esta preparación implica una sincera y profunda conversión de corazón hoy San Marcos nos habla del inicio de la buena noticia de Jesucristo lo curioso es que al principio no resuena la voz de Jesús sino que resuena la voz de los profetas los cuales tienen como misión arar la tierra para poder preparar el corazón y así se pueda germinar la semilla que Cristo viene a sembrar en nuestros corazones labrar la tierra consiste en trazar surcos profundos de tal manera que el lugar en donde se quiere sembrar presente tres características importantes para un buen cultivo primero acumular suficiente agua segundo destruir toda la hierba mala y tercero hacer menos compacta la tierra para que pueda ser una buena siembra lo mismo sucede con nosotros Jesús no llega de trancazo a nuestra vida sino que se vale de precursores que van preparando el camino para que nosotros podamos preparar nuestro corazón y así podamos dar fruto es por eso que hoy Isaías insiste hablen al corazón de Jerusalén porque ahí en el corazón es donde necesita resonar la voz de Dios un corazón herido un corazón lastimado un corazón temeroso un corazón frágil un corazón que se ha dejado llevar por el pecado por su parte el Evangelio nos recuerda las palabras duras del profeta preparen sus caminos enderecen sus senderos por eso yo quisiera preguntarte en este segundo domingo de Adviento ¿cómo estás preparando tu corazón? así como al arar se requiere o se busca destruir todas las hierbas malas ¿cuáles son esas hierbas que te están impidiendo encontrar a Dios en tu corazón? por eso yo hoy quiero regalarte tres medios concretos para que puedas preparar tu corazón primero, confesión a través de experimentar el amor por la gracia de Dios que se nos da en la confesión podemos restaurar nuestro corazón herido y así como cuando nosotros caminamos por una calle llena de baches y agujeros y se nos impide o se nos dificulta el avanzar también así cuando nuestro corazón está agujereado por el pecado es imposible prepararlo para recibir al Señor así que acércate y experimenta el amor y el perdón a través de la confesión segundo, oración así como al arar se requiere que se acumule agua en el suelo también así la oración refresca nuestro interior a veces llevamos un desierto en nuestro corazón y llevamos mucha aridez ánimo, haz mucha oración porque ahí encuentras esa viveza de Dios que refresca tu interior y tercero, caridad, un corazón generoso eras una vez un padre de familia que estaba orando y meditando la palabra de Dios en su habitación de repente entró en su cuarto su hijo llorando el niño había estado jugando con un amigo a las escondidas y se había escondido tan bien que el amigo se cansó de buscarlo y al no encontrarlo se marchó a su casa el niño le decía angustiado papá no es justo mi amigo debía haber seguido buscándome no está bien, le dijo el padre pero ahora ya sabes cómo se siente Dios Dios también se ha escondido en un pequeño niño y los hombres se cansaron y ya han dejado de buscarlo y es cierto, Dios se ha escondido en un pequeño niño indefenso, en un pesebre nacido en un tragadero de animales el Señor Jesús está escondido en los pobres en los marginados, en los débiles en los tristes, en los deprimidos, en los enfermos ¿te has preocupado por irlo a buscar? o a lo mejor ya te cansaste y abortaste la misión ánimo, quieres preparar tu corazón confesión, oración y caridad soy el padre José Luis González Santos Coy y que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y permanezca para siempre Amén